hola muy buenas tardes bienvenidos sean todas y todos a un nuevo vídeo en mi canal nos encontramos en el mes patrio entonces en esta ocasión te quiero invitar a que te quedes conmigo a ver cómo voy a estar realizando esta pulsera tricolor bienvenidos para realizar esta pulsera vamos a utilizar como base alambre de memoria el alambre de memoria es este así entonces también vamos a utilizar cristal en este caso yo voy a utilizar verde blanco y rojo porque son los colores patrios aquí en méxico se utilizan estos colores en septiembre entonces bueno voy a utilizar esos voy a utilizar algunos embellecedores o capuchones son de estos esto le dan una apariencia muy bonita a las piedras a los cristales a las cuentas a cualquier cosa que ustedes quieran utilizar entonces voy a utilizar estos voy a necesitar mi pinza voy a utilizar un dije yo tengo este dije citó y voy a utilizar algunas otras cuentas que voy a utilizar como separadores estas cuentas a mí me las envió una tienda una tienda llamada bb craft yo les voy a dejar el link de este producto por si ustedes quieren ir a ver quién me las envió dónde las conseguí yo bueno ellos me las enviaron entonces les voy a dejar el link también en el primer comentario porque si no encuentran la cajita de información algunos de ustedes me han comentado que yo digo que la voy a dejar abajo del vídeo y que no lo encuentran bueno no se preocupen se los voy a dejar en el primer comentario el link de la tienda el link de directo a esto para que vayan a ver si ustedes así lo desean yo aquí tengo ya lista mi computadora para que vean cómo se ve en la página el producto y cuál es su precio miren al día de hoy es de 117 pesos con 50 centavos toda esta cajita es una cajita que trae aproximadamente 2000 piezas dice que viene con 10 colores son su medida 4 milímetros son imitación jade entonces así se ve en la página y así la la vez cuando ya la tienes físicamente esta es la cajita ok algunas de ustedes me han comentado que vienen a ver la página entonces está en otro idioma en inglés casi siempre está en inglés pero bueno si ustedes la ven desde una computadora en su parte superior izquierda van a encontrar esto aquí dice seleccionar idioma entonces ustedes dan un clic ahí y se les va a desplegar una ventanita en donde les va a mostrar varios idiomas ustedes aquí pueden elegir pues el que ustedes quieran si ustedes quieren por ejemplo cualquiera que esté aquí pues ponen su la manita o la flechita en alguno de ellos y dan un clic y les va a traducir toda la información al idioma que ustedes hayan seleccionado entonces bueno ahí está en esa parte en la parte derecha está el tipo de moneda en este caso pues yo elegí el peso mexicano aquí lo tengo peso mexicano pero pues también pueden elegir dólar estadounidense o el que ustedes quieran yo lo voy a dejar con peso mexicano miren por ejemplo aquí ya cambió dice que está en 5 dólares con 77 centavos entonces bueno yo voy a elegir nuevamente peso mexicano ok ahí está con peso mexicano entonces tenemos todo listo vamos a iniciar aquí quiero mostrarles esta pulsera que estoy utilizando el día de hoy esta pulsera yo se la compré a un grupo de mujeres tarahumaras los tarahumaras son una comunidad indígena del estado de chihuahua y esta comunidad abarca otros estados también como grango y sonora es decir están en la parte de la sierra madre occidental que abarcan estos estados del norte del país entonces bueno está yo se las compré a ellas los tarahumaras pues se dedican a vender muchas artesanías en ciudad juárez yo la compré en específico a un lado de la catedral de ciudad juárez los tarahumaras muchas veces en el lugar donde ellos habitan pues no tienen las condiciones propicias para quedarse a vivir ahí entonces tienen muchas de las veces que trasladarse a otras ciudades como en este caso es ciudad juárez y ellos venden pues las cosas que ellos saben hacer entonces a mí me dio mucho gusto comprar y no tratar de que nos bajen el precio recuerden y más pues comprarle a un grupo étnico de aquí de chihuahua muy bien vamos a iniciar yo tengo aquí mi alambre de memoria entonces voy a buscar la punta de este alambre ok aquí está este alambre es un alambre muy muy duro entonces con mi pinza de punta redonda voy a ponerla y voy a girar muy fuerte con esta mano voy a sostener muy fuerte mi pinza y voy a girar hacia atrás ahí ya dio una vuelta llegó hasta donde está mi alambre si pueden observar bien ahí pero yo le voy a dar otra vuelta y me aseguro de que la puntita esa quede casi pegadita a donde está mi mi alambre base porque no quiero que vaya a maltratarme la ropa atorarse en alguna de mis blusas o en algún vestido y me maltrate la ropa entonces no quiero que quede nada que pueda ser filo cito y me aseguro de que quede ahí ahorita que vamos poniendo las los cristales las piezas entonces van a quedar muy pegaditas aquí y se va a tapar eso aquí ya tengo esa argolla que formamos ok entonces yo aquí quiero que mi pulsera tenga tres vueltas aquí yo tengo el inicio de mi alambre me fijo que aquí complete una vuelta y lo tomo así ok ahí ya me completo una vuelta voy a continuar viendo mi alambre voy a completar otra vuelta aquí está ya otra vuelta entonces completo la siguiente vengo por aquí y aquí complete ya otra vuelta estas son tres vueltas que yo quiero que tenga mi pulsera si ustedes quieren más pueden darle hasta siete vueltas si sus cristales son muy chiquitos en este caso yo voy a utilizar cristal del número 10 y alguno del número 8 pero como el del número 10 es bastante grande entonces me va a quedar bastante gruesa mi pulsera y nada más le voy a dar tres pero si estuviera usando cristal vamos a pensar del número 4 del número 6 entonces si le daría hasta unas siete vueltas con el cristal del número 4 en este caso bueno aquí fueron las tres vueltas yo le voy a dar un poquito más de medida para poderle hacer la argolla final entonces voy a cortar aquí vamos a cortar ok y me quedo así se fijan elegí mis tres vueltas entonces el corte lo hice unos tres centímetros más después de mi primera argolla aquí está estas son las que voy a utilizar como separador ok aquí yo voy a nada más a buscar la puntita de mi alambre entonces voy a empezar a poner ya mis cristales aquí voy a buscar el centro pongo el alambre voy a poner un cristal pongo otra del lado contrario que puse la primera quiero que logre ese efecto envolvente en mi cristal así y que luzca de esa manera ok entonces después de esa voy a ocupar una de las piedritas así como separador entonces aquí el que sigue es el rojo yo quiero que sea verde blanco y rojo porque esta es una pulsera tricolor no inicié con el verde porque quiero que las terminaciones de mi pulsera tenga una piedra una piedra grande entonces como el verde es del número 8 no quiero eso entonces el orden va a ir así aquí continúo con un embellecedor para cerrar mi mi cristal miren qué bonito va luciendo ok entonces vamos a poner otro separador en este caso es una cuenta que estoy utilizando las como separador así entonces el verde lo voy a poner sin embellecedor sin embellecedor quiero que luzca así todo el color del verde en seguida en seguida otro separador y voy a continuar ahora con un blanco así lo vamos a repetir tantas veces como sea necesario hasta llegar al otro extremo del alambre entonces aquí está la puntita del alambre aquí lo que voy a hacer es lo mismo que al principio pero en esta ocasión voy a tomar mi pinza y aquí puedo observar que tiene una parte más delgada y una más gruesa en este caso el alambre lo voy a poner en la parte más gruesa con el fin de formar una argolla más grande porque quiero colocar el corazón de una vez así presiono fuertemente hago un giro así quiero lograr esto sin que cierre completamente voy a tomar mi corazón de una vez y lo voy a poner aquí va a ser un poquito un poquito complicado lograr formar toda la argolla pero con mucha paciencia voy haciendo lo mismo que al principio solo que cada vez que voy dando la vuelta es más lento y es más corto el tramo de alambre al que le voy dando vuelta lo que quiero lograr aquí es no poner una argolla entre la argolla que me queda en la pulsera y entre la argolla que tiene el corazón es decir entre esta y esta no quiero poner una argollita podría poner alguna otra pero no quiero correr el riesgo como este corazón es muy pesado de que el eslabón o la argolla que vaya a utilizar se vaya a abrir entonces esto me va a durar pues para siempre de la vida útil de la pulsera vamos a estar seguras de que no se va a caer de ahí ok así poquito a poquito con mucha paciencia y siempre disfrutando todo lo que hacemos ya logré realizarle su argolla pueden verla es la argolla de la pulsera y ahí está ya puesta la argolla del del dijecito de corazón la quise hacer así un poquito más grande que esta quiero que observen los tamaños se fijan esta es muy chiquita y esta es más grande porque si hay un motivo el motivo es porque quiero que mi pulsera que mi dije tenga movimiento si lo hubiera hecho muy pequeñita y la pongo ahí directamente pues va a estar muy rígido y no se va a mover entonces lo que quiero es esto así que tengan un movimiento natural como si hubiera puesto una argolla o alguna algún eslabón y bueno chicas chicos pues así es como quedó finalmente esta pulsera tricolor a mi me gustó mucho ahora lo que voy a buscar es el dije igual que este pero más grande para realizarme un collar se me antoja con un collar largo y bueno pues esperen próximos videos ya lo estarán viendo para ver cómo va a combinar con esta pulsera para mí es un gusto haberlos saludado en un vídeo más gracias por ver que no que no 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 no